Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¡Gracias!